El día que empecé a cantar se escucharon las voces De quien era ese y de donde era yo Algunos creyeron en mi y otros no Muestré el talento que en mi se escondió Y ese día nació mi flow fantastic Global Productions, Fantastic Records Billy, 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 Billy Sosa Tienta, tienta, tienta la criatura Suelta, suelta con su calento Y la hidra me envolvió De la bomba y cautivó Se soltó la hidra Una bomba femenina Tu elemento asesina Se vuelve y se domina Se soltó la hidra Se soltó la hidra Y no haga caso lo que diga toda la gente Si es una asesina yo la pongo brutal crazy A mi me hipnotiza con su movimiento sexy Ella es que es brutal y de anormal y disensual Pracatan, pracatan, pracatan Yo le doy Métele bella que es que aquí llego tu roadboy Sigridra, sigridra Vamos a danzar Cuando Billy Sosa y el dobal Ella es mi hidra Mi chica fantástica Y si te enamora porque es una chica plástica Ella me demora y me tiene daño a la mente Y así poco a poco a mi me baja lo caliente Apenas son las 12 y se jala pa' la disco Se trae a sus amigas y ninguno deja el victor Contra mi lo que me gusta es como ella peñaquea Nos fuimos hoy de ropa pa' seguir la noche entera Yo la veo desde adentro Oh, la deseo en el momento Oh, tira el ritmo muy violento que choca contra el viento Asesina bailando con su movimiento Tinta, tinta, tinta la criatura Suelta, suelta con su calento Y la hidra me envolvió De nuevo me cautivó Tinta, tinta, tinta la criatura Suelta, suelta con su calentura Y la hidra me envolvió De nuevo me cautivó Se soltó la hidra Una bomba femenina Tremenda asesina Te vuelve y te domina Se soltó la hidra Palo tras palo That's right Vinny Sosa En la primera base Otro palo papi La hidra Se soltó la bestia Tobal Suelta Yo la veo desde adentro Oh, la deseo en el momento Oh, tira el ritmo muy violento que choca contra el viento Asesina bailando con su movimiento Yo la veo desde adentro Oh, la deseo en el momento Oh, tira el ritmo muy violento que choca contra el viento Asesina bailando con su movimiento Tinta, tinta, tinta la criatura Suelta, suelta con su calentura Y la hidra me envolvió, de nuevo me cautivó Se soltó la hidra, número un zoom, número un zoom, número un zoom Se soltó la hidra, número un zoom, número un zoom, número un zoom Se soltó la hidra, número un zoom, número un zoom